Gracias por acompañarnos en este ombliguito de semana. Y como observan, este fue el panorama del día donde predominó un sistema de alta presión y aunque contamos con nubosidad presente, tuvimos los rayos del sol. Y nuevamente revisando las temperaturas actuales, a esta hora de la noche, el termómetro registra 60 grados con cielos mayormente nublados. Y a nivel regional, como observan las temperaturas están cómodas y oscilan en los rangos de los 50 e incluso 49 grados en Fairfax y 60 en Alexandria. Ya para el día de mañana, vean esas temperaturas tan agradables que podrían alcanzar hasta los 71 grados de temperatura en Alexandria. Baltimore contará con 68, Arlington 60 grados y Rockville con 65 grados. Ahora vean el panorama de las próximas horas en cuanto a los sistemas de alta y baja presión. Las próximas 24 horas, el día de mañana jueves, contaremos con ese sistema de alta presión que estará generando estas condiciones tan gratas. Sin embargo, en las próximas 24 horas después del día de mañana, que eso será el día viernes, estará llegando un sistema de baja presión que estará ocasionando nuevamente esos chubascos intermitentes a lo largo de nuestro territorio. Y eso es precisamente lo que les estoy mencionando, donde observen cómo gran parte del país se verá afectado por estas bandas de precipitaciones. Y ahora en el pronóstico extendido cortesía de AccuWeather, observen cómo para mañana jueves condiciones estupendas, mayormente soleado. Viernes contamos con un 60 por ciento de probabilidades de lluvias. Sin embargo, observen esas temperaturas tan agradables, con 75 grados la temperatura máxima, y el próximo sábado espectacular, domingo un poco de lluvias, perdón, un poco de nubes, y lunes nuevamente iniciaremos la semana laboral con más chubascos.